Vale chicos, como veríais en el título, en el vídeo de hoy comenzamos una nueva serie en el canal la cual va a consistir en analizar los campeones que han puesto más rotos en cada notas de la versión como sabéis hasta hace un parche, hasta el parche 6.19 analizábamos todos los campeones y ese vídeo acababa siendo un auténtico tostón para vosotros y para mí grabarlo porque siempre se alargaban a 20 minutos y nadie quiere eso, ¿vale? Así que a partir de ahora solo voy a analizar los campeones más rotos, los que han bufeado más y si veo que esta serie tiene mucho apoyo, tiene muchos likes, muchos comments, etc. haré lo mismo pero con la otra cara de la moneda, con los nerfeos Así que chicos, sin más, comenzamos El primer campeón al cual le han hecho cambios y cambios para bien es Nunu Nunu le han hecho, como estamos viendo ahora mismo en la pantalla, un mini rework hay muchísima información que analizar pero creo que era necesario hacerle algo así a este campeón que no se veía prácticamente nada Lo primero de todo, el daño de ataque básico se lo suben a 59 puntos y la estadística de crecimiento de daño de ataque también a 4 Como veis son cambios en general al daño de ataque básico que nos permitirán limpiarnos la jungla con mayor facilidad En cuanto a la pasiva, visionario, Nunu ahora comienza la partida con visionario y recupera la mejora cuando se reitera o revive Visionario, básicamente es que nosotros tenemos cuando hayamos pegado 5 ataques nuestro siguiente hechizo va a costar 0 de maná es decir, que no va a costar maná básicamente esto es un cambio que viene bastante bien ahora el primer hechizo que nosotros tengamos va a costar 0 de maná entonces será muchísimo más fácil incluso a lo mejor podríamos plantear rutas empezando por el red porque no vamos a tener que gastar esos primeros 60 de maná de la Q, etc. lo cual me parece un cambio bastante, bastante importante En cuanto a la Q que os hablaba antes, chicos voracidad el enfriamiento se lo bajan a 12, 11, 10, 9, 8 segundos un segundo que le restan por nivel de habilidad a partir de ahora Nunu ya no va a recibir beneficios especiales por usar voracidad como podían ser curas, etc. en ciertos monstruos neutrales pero sí que le han añadido una nueva pasiva y es que cada monstruo gigante devorado nos va a alimentar y nos va a otorgar una acumulación de bien alimentado esto lo os explico ahora, ¿vale? primero lo vamos a leer cada acumulación de bien alimentado el otorga Nunu 10 de velocidad de movimiento fuera de combat y aumenta un 3% de subida máxima y tamaño máximo 5 acumulaciones las acumulaciones se restauran en cada lanzamiento de velocidad y desaparecen cada 50, 55, 60, 65, 70 segundos esto básicamente viene a ser que nosotros cada vez que lancemos una Q vamos a conseguir una carga hasta... nos deja hasta 5 acumulaciones hasta 5 cargas ¿qué pasa? que por cada Q que hayamos lanzado Nunu va a obtener 10 de velocidad de movimiento es decir que 10 por 5 vamos a ganar hasta 50 de velocidad de movimiento cuando hayamos tirado estas 5 Qs y aparte de ganar esa velocidad de movimiento fuera de combate también se nos va a otorgar un aumento del 15% si tenemos las 5 acumulaciones de nuestra vida máxima de la que tengamos y el tamaño ¿esto cuánto tiempo lo vamos a tener activo? pues bueno dependiendo del nivel que tengamos la habilidad cada 50, 55, 60, 65, 70 segundos como estamos viendo el late game prácticamente renta nosotros a la que lleguemos a las 5 acumulaciones vamos a tener 70 segundos para esos 50 de velocidad de movimiento y 15% más de la vida máxima que nosotros tengamos y creo que es un bufeo necesario para esta Q que la verdad vale estaba muy bien ganar vida pero le faltaba algo más en cuanto a la ulti cero absoluto a partir de ahora va a ralentizar a medida va a ralentizar más que antes a medida que pasa el tiempo de canalización como estamos viendo casi nos va a llegar a inmovilizar vamos a tener hasta un 95% de ralentización a máximo tiempo como sabéis la ulti de Nunu tiene un tiempo de canalización que creo que son de 3 segundos 4 segundos pues bueno cuando llevemos 3 segundos dentro de esa ulti será casi imposible de escapar porque estaremos ralentizados un 95% de nuestra velocidad también a partir de ahora el tiempo de lanzamiento va a ser de 0 segundos un bufeo que era súper importante para este campeón a ver si ahora se vuelve a ver un poquillo más que antes Chogat chicos Chogat es un campeón que ya hemos analizado en las noticias del PBE ya sabíamos que este cambio se iba a producir y ahora lo vamos a corroborar cambios a lo W el enfriamiento va a pasar a 13, 12, 11, 10, 9 segundos de los 13 que teníamos anteriormente en el parche 6.19 el alcance se lo suben 65 puntos hasta 650 y si recordáis le bajaban la duración del silencio medio segundo a nivel máximo de habilidad esto vale se puede notar pero yo creo que renta muchísimo más tener menos enfriamiento para así poder spamear más tener más alcance para así llegar a más enemigos y que no tengamos que tirar un flash o pillar a alguien desposicionado que es bastante complicado por esa duración del silencio que al final vale si es un medio segundo que se puede notar pero bueno está ahí vale yo creo que renta muchísimo más tener menos enfriamiento y más alcance que esa reducción del silencio así que chicos cambios importantes a Chogat bufeo a Chogat que también al igual que en un 1 lo necesitaba en cuanto a Talía chicos va a ser la última campeona que analicemos en el vídeo de hoy de estos bufeos es una campeona que como sabéis salió en esta season 6 y tuvo muchos altibajos empezó muy mal después muy bien ahora está más o menos normal que no se sabe muy bien por qué camino va a coger si el camino de los campeones rotos o del camino de los campeones que nadie ve así que chicos vamos a ver qué le hacen en este parche lo primero de todo la regeneración de vida básica se la suben de 6 puntos que teníamos en el parche 6.19 a 7 también ha actualizado los objetos recomendados al igual que hicieron con Nuno y en temas de la lanzarrocas la Q a partir de ahora va a tener un enfriamiento de 8 7.5 6 4.5 y 3 segundos y antes la duración de tierra árida era de 140 segundos por los 120 segundos que tendríamos actualmente bufeo que creo que tampoco era muy necesario a Talilla pero que está ahí creo que ahora sí que sí se va a ver mucho más de lo que se veía anteriormente si ya de por sí se veía bastante sobre todo en temas de competitivo en ligas minoritarias así que nada chicos dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta nueva serie si os gusta apoyadla con el botón de likes para así hacerme ver a mí que os gusta y queréis ver una serie de nerfeos y una serie de bufeos cada vez que salga una nueva versión espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao